Buenas noches, estoy presentándoles dos mariposas a todas luces Pieridae nuevas. El espécimen A y C, filmado en dos ocasiones, tiene este aspecto después de haberlo reconstruido. Y acá lo habíamos avistado a la orilla del camino. También luego el espécimen C, con las características semejantes a las del espécimen A. Este es el espécimen B y como podemos ver en la reconstrucción, tiene características bastante diferentes a las de los espécimenes anteriores. Lo filmamos también en el mismo lugar, en el mismo sector, y al principio no sabíamos cómo clasificar ambas especies. Comparamos las reconstrucciones, podemos ver las diferencias, especialmente en la forma en que se presentan las manchas negras. Los avistamientos A y C se me aparecen como semejantes a las del genus Aschia. Mientras que las del espécimen B son características parecidas a las del genus Colias. Gracias a todos nuestros amigos, suscríbanse al canal, denle like a nuestros videos, compártanlos, llévenselos a su casa. Y estamos felicitando a los amigos de Conred por su bonito festival musical este día en la plaza central de la ciudad de Guatemala. Gracias.